Y contanos un poquito más de las claves de fundraising. Hay muchos inversores, hay muchos emprendedores que quisieran lograr inversión. Contá un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes. Yo creo que, a ver, nosotros buscamos un poco, empiezo por al revés, nosotros buscamos generar relaciones personales muy buenas con los inversores, inclusive con los fondos de inversión que tenemos, tenemos muy buena relación personal y comulgamos un poco con, digamos, con los valores y sentimos que son gente que nos puede ayudar y nos ayuda, y que en las malas nos va a dar una mano, o en las malas no nos va a pisar la cabeza. Digo, que estamos juntos en esto. Y eso a nosotros nos ayuda mucho. Creo que las claves son poder, a ver, creo que hay que entender el mundo de la inversión y entender sobre todo el seed capital, creo que hay que poder entenderlo un poco, entenderlo al inversor y tener ese efecto como emprendedor, básicamente para poder pensar en grande y poder tener clara una visión que pueda compartir y ser muy honesto, tratar de ser lo más transparente. A nosotros nos costó muchos años tener la capacidad técnica para poder, a nivel de sistemas y reporting, te diría que es un tema work in progress, pero tratamos de tener la mayor transparencia posible. No tenemos la frecuencia de reporting que queremos, hoy creo que estamos empezando un camino que después de dos años de trabajo ya lo tenemos y ya estamos en condición de hacerlo mucho más rápido, pero sí creo que el proceso de fundraising es mucho capital social. Primero es... Sí, perdón, está clarísimo eso. ¿Cuánto tiempo le has dedicado al tema de fundraising cuando estabas en fundraising? No, no, es full time, es full life. El tema de fundraising es tremendamente desgastante, consume mucho tiempo, consume mucho foco, consume mucha atención, y también es un poco como los procesos de alguna forma de venta, donde vos vas a visitar a 50 inversores y probablemente hay 5, 4 o 3 que inviertan. Entonces, es un proceso donde no te tenés que frustrar y sí tenés que aprender mucho. Yo lo más rico del proceso de fundraising es que aprendo tremendo. Yo voy con mi modelo de negocios... Pedirle feedback. Me digan... Oh, el feedback es tremendo porque yo voy... Sí siento que es más, generalmente las inversiones se cierran cuando ya pasaste por 10 o 20 o 30 inversores que te dieron feedback. Porque quizás al principio cuando vas en un modelo, en un momento de una ronda de inversión que casi uno tiene que renovar su mindset para entender los próximos pasos, y siempre hay huecos, siempre hay partes que no están del todo maduras, cuando un inversor te devuelve feedback aunque no invierta, uno toma ese feedback y empieza a reforzar su modelo de negocio diciendo pará, este tipo es un capo y me dijo y me pegó acá, me pegó acá, sale lleno de moretones, pero básicamente con un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que los últimos que vamos a pichear normalmente son los que estamos muy aceitados porque, la verdad, hemos evolucionado mucho de lo que ellos nos dijeron. Y es más, hemos tenido muy buen resultado con inversores que nos pegaron mucho, nos separamos unos meses y volvimos después de unos meses con cambios muy concretos de nuestro modelo de negocio... Es cuando el emprendedor da continuidad a ese vínculo, no se queda en la charla de café que ha tenido una vez de una hora, sino que se pone a elaborar, y no significa, ojo, que le tenga que dar bola al 100%, sino que al menos lo madure, lo procese, y le vuelvas a dar devolución con el producto tanto a los mentores e inversores que has podido conversar. Inclusive, cambiar el producto, ¿no? También es un tema que toma tiempo. Tanto inversores como mentores, creo que es muy importante esa retroalimentación, y creo que muchos lo ven. Yo me junto hoy con inversores que no están en el estadio de invertirme a mí, porque invierto en ticket más alto, o por lo que sea, pero hoy me junto, si tengo la posibilidad, y les cuento todo lo que hacemos, y que me digan, no, mirá, hoy no tenemos fitness en el momento para que te invierta, pero hablemos más adelante, y cuando vos volvés y le mostrás que realmente creciste, es otra cosa, es otra historia. Claro, sembrar la semilla, que le va a tomar un tiempo germinar, pero es sembrarla, crear relaciones, y sin la expectativa tampoco de que te inviertas inmediatamente. No. Creo que es los menores casos donde sucede eso, ¿no? Apostar verdaderamente a la relación, y donde también tienes que preguntar mucho, ¿no? Para conocer qué les interesa, en qué estadio, qué tipo de empresas son las que invierten, qué otras cosas has aprendido. No, y eso en el proceso me parece importante, no todos los inversores son para tu empresa, y al revés, no todas las empresas son para todos los inversores, y digo, ser muy, yo te diría que, yo tengo un, el equipo de inversores que tenemos es muy sano, yo siento que tenemos un equipo de, un grupo de inversores muy sano, con los que tenemos muy buena relación personal, y profesional, pero creo que, porque hemos sido muy cuidadosos en que, no dejamos invertir a la gente, por más que necesitemos desesperadamente la plata, nunca dejamos invertir a gente, con la que no sentimos que tenemos una afinidad, o que sentimos que son muy buena gente.